Si no, ya sabes cómo estamos, pues, estás consciente de que tengo mujeres y tengo a ti también, vaya, entonces, ¿qué pasa? Es que no eres la tercera, y mira, ya pensaste, ya pensaste, la vas a dejar a ella o te vas a quedar conmigo. Estás con lo mismo también ya, estás con lo mismo. Yo quiero que siempre seas una mujer muy importante. La tercera, la que está oculta. No, pues si sabías que los secretos son los más buenos, los más ricos. Sabías que los amores prohibidos son mejores que los amores permitidos, ¿estás segura? Sabías que eso es buenísimo, entonces, yo no sé qué te afecta, pues, el hecho de que te pases a convertir a mi mujer, ¿cuáles van a ser tus beneficios? Decime, voy a ser la única, que ya no me vas a tener que andar escondiendo, ya no me vas a tener que andar diciendo, ay, ahí va la otra. Pues sí, pero y eso, las habladas de la gente importan, eso vale un comino. O sea, no importa lo que uno siente en el corazón por aquella persona. Ajá, por eso mismo. Entonces, ¿qué querés? Que deje a la Fanny y que me acompañe contigo, ¿eso querés? Que te cases conmigo. Que me cases, mirá. O sea, querés amarrarme de un solo. Ah, ¿con qué así lo mirás? No, es que yo no me quiero casar. Yo sí. No me quiero casar. Yo sí. No, pero yo no me quiero. Ya esto ya lo habíamos platicado ya, carita. Ya lo habíamos platicado que lo de nosotros iba a ser un secreto y lo íbamos a mantener así. Pero yo no sé por qué hoy te estás comportando de esa forma así, tan, no sé, muy egoísta solo para ti, solo para ti. Si yo puedo ser de ti también. Ajá, ¿le puedes dar a todas? Pues mira, media vez, uno, la mujer le gusta a uno y pues sí está ahí. ¿Y cuál es el problema? Pues, verdad, no hay ningún problema. Ah, pues yo les voy a dar a todos también. Ahí ya es cosa tuya, pero media vez estés, que seas mi novia y andes conmigo, no. Ya si nos dejamos ahí, sí, tienes libre el camino. ¿Y que soy tu novia? Algo así. Yo no sé, la verdad no sé ni qué somos al final. No somos nada. ¿Qué somos al final? No somos nada. ¿Y por qué nos vemos y todo? ¿Qué somos entonces? Quiero saber qué somos. Nada, porque o sea, nos vemos así. ¿Amorillo? ¿Amorillo? Algo pasajero, porque la verdad vamos a pensar dejar a la pani por lo que veo. Pero mi pregunta es. ¿Algú está esperando a mi hijo tuyo? Pero mi pregunta es, ¿me querés sentir algo por mí? Esa es la pregunta. Decime, si me decís que sí, yo te digo, bueno, lo voy a pensar y voy a dejar a la pani. Pero si me decís, fíjate que no, lo de nosotros solamente es algo así. Y vacilero, igual yo tampoco voy a tener grandes problemas por un vacilo. ¿Y si te digo que sí, la dejas? Si me decís con todo el corazón, y yo veo que tus palabras son sinceras, y me decís que sí, me amás y me querés y deseás ser mi mujer, ahí sí. Pero que se sienta que sale del corazón. Pero si solo me decís, ¿sabes qué? Lo de nosotros va a ser algo así, pasajeros. Tampoco. Tampoco se puede, corazón. Así que, dígame ahorita, dígame, ¿qué siente usted por mí? Pero quiero que me vea a los ojos directamente aquí, a los ojitos que tengo. Dígame sinceramente, sinceramente, de un solo. Si me vas a destrozar, destrozame ahorita. Pero quiero que me digas la verdad. La verdad de todo. La verdad. Si, de esto depende, de esto va a depender absolutamente todo. Si me decís, mira, no siento nada, pero ni tan siquiera una pizquita de amor por ti, entonces yo no queda más remedio y mejor me alejo. Pero quiero que me digas la verdad de todo. La verdad. Sinceramente, sinceramente, todo. Si me decís que sí, sentís algo por mí, yo trataré de luchar. Pero si me decís que no, que no sentís nada por mí, no te voy a rogar, no te voy a molestar, me voy a alejar. De hecho, hasta te voy a ignorar en algunas cosas que tal vez me quieras convencer. No. Porque yo no voy a estar esperanzado a algo que nunca se va a dar. Así que quiero la verdad. Si me decís que sí, voy a luchar por ti. Pero si me decís que no, me olvido de ti y tú te olvidás de mí. Y esto se termina. No sé, tú decime. Decime si hay esperanza para salvar esto o ya no. Definitivamente, carito, yo te amo y te quiero con todo el corazón. Pero quiero que me digas definitivamente la verdad. ¿Sentís algo por mí, sí o no? Si me decís que sí, yo me rebusco por tu amor. Si me decís que no, yo me alejo. Te voy a decir la verdad. Decime la verdad. Pues sí, siento algo, pero no es lo suficiente. No te ha ganado por completo mi corazón. ¿Y qué tengo que hacer para ganarme eso? Dejar a la faña. Sí, dejar de andar de mujeriego, de borracho, tienes que conseguir trabajo. Trabajo ya tengo porque la otra semana voy a trabajar. Borracho no soy. Porque borracho es una persona que toma todos los días. Que lo agarra ya de trabajo. No, no soy borracho. Mujeriego puede que sea, pero eso se puede dejar igual. Son cosas que se pueden evitar. Y si hago todo eso, ¿qué pasaría? Sí, entonces sí. Te casarías así conmigo, te acompañarías conmigo. Entonces sí. ¿Podríamos vivir felices? Sí. No, pero tú sabes que eso también tiene que quedar entre nosotros. No tiene que saber absolutamente nadie. Eso no tiene que saber entre nosotros. Mira mi amor, ahorita no tiene que saber nadie. Ya cuando lo nuestro sea público, ahí lo va a saber todo el mundo. Le voy a decir así, me va cuatro viendo por gritar, te amo. Sí. Pero ahorita tiene que quedar entre nosotros. No tiene que decirle nadie. Y ojalá nadie nos vaya a ver. Porque si alguien nos mira, la verdad no sé qué va a pasar. Porque puede ser que le digan a la Fanny que nos vieron juntitos platicando. ¿Qué quiere que le diga? ¿Ah? Pues no mi amor, mira, yo te voy a decir otra cosa también. O sea, no puede enterarse de la Fanny. Y después dice que es paja lo que le dice a la aviva. Y mire, o lo vea como está aquí. Y después hasta de chismosa se le trata a uno. ¿Quiere que le vaya a contar a la aviva? No, por favor no. Sí, vaya a contarle. Vaya entonces. No, 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 no nos conviene. Mi amor, no nos conviene, no nos conviene. ¿Por qué no dice nada? Miren a Yeli. Miren a Yeli. Miren a Yeli, le voy a decir una cosa. Te meten en mi vida, por favor. Yo y ella somos felices. ¿A usted qué? ¿No le interesa eso? Pues no, es claro que me interesa. A usted le va a gustar que, bueno, que usted es hombre, pero a mí no me gusta que le hagan esas cosas a mi amiga. ¿Pero usted qué gana con eso? Dígame, ¿qué gana? Gano mucho, gano bastante. ¿Pero quién le va a creer? Si de boca nadie le va a creer, además, miren. No, pues miren, si no me creen de boca, le voy a enseñar pruebas a su mujer, ya va a ver. Hasta fotos le voy a tomar, porque es el video que le estoy tomando, miren. Qué cínico, no lo creía así, sinceramente. Ya sabía que era mujeriego, pero no parece que... Mire, baje la cámara. No, la voy a bajar. Baje el hombre, bájela, bájela. Platiquemos, platiquemos. No vamos a platicar. Ya, mucho, ya siento que ya ni hablando se puede hacer las cosas. Ni puedo creer que sea tan poco. Baje, baje la cámara. Sí, creo que sea tan... Mire, a mí no me viene haciendo eso, oiga. Baje el teléfono, bájelo, 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 suéltelo. No lo voy a bajar. Ya se di cuenta de ahí la clase de hombrecita que tiene. Mire, le damos algo. No. ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto dinero quiere? ¿Cuánto quiero de qué? ¿Cuánto dinero? Deme el teléfono. Que no se lo voy a dar. A mí no me vienen haciendo las cosas así, que ni suyo es. ¿Cuánto quiere? No quiero sin dinero, choco. Mire, le voy a dar 100 dólares ahorita. No quiero sin dinero, choco. Ahorita le voy a dar 100 dólares. No, ¿vas crees que me va a comprar? Ojalá por no ir a contarle la vida a él. 100 dólares no le van a caer mal, tenga, se lo voy a dar. Que no, a mí no me va a comprar usted. ¿Qué le pasa? Le voy a dar 100 dólares ahorita y mañana le voy a dar otros 100. No, gracias. Para que se quede callada. No, gracias. ¿Vas crees? Quizás esto hace con bastante gente, va. Por eso la gente no le cuenta casi nada, habla. ¿Acepta el dinero? No. ¿Acepta el dinero? No. Venga, acepta el dinero. ¿Son 100 dólares? No lo creía así. ¿Por quedarse callada? No lo creía así. Porque a usted no le importa para acabar de molestar, pero... Platiquemos, platicando se entiende la gente. Que no, ya mucho, ya veo que ni hablar se puede con usted. Le voy a dar 100 dólares ahorita le estoy diciendo y mañana le voy a dar los 100. Para que me quede callada, bien tiene dinero, va. Pero para darle para los frijoles a la Fanny no tiene nada, porque ahí no le da a ella. Ay, dice que no tiene pieza, es más adelante sinvergüenza. No le da pena. ¿Son 100 dólares que le voy a dar para que se cierre la boca? No, mil dólares pueden ser, pero no. ¿Mañana le puedo dar otros 100, pero para que se cierre la boca? Yo no me vendo. ¿Para que no ande blando lo que no le importa? Yo no me vendo. Aceptenlo, yo sé que usted tiene necesidad también. Aceptenlo. Ese dinero a lo mejor se lo fuera a dar a la Fanny no. Para que quede callada. ¿Y sabe qué? Para alinearlo más, ¿sabe qué voy a hacer? Se lo voy a enseñar a la Fanny o no me enseñar a la Fanny. ¿Qué le parece? ¿Ah? ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? No haga eso, no haga eso. Lo voy a hacer. Va a destruir los hogares. No. ¿Tres hogares para esto? ¿100 dólares? ¿Para que guarde el silencio? No, es 100 dólares. Usted me va a dejarlo fuera de ahí. ¡Mire! ¡Ya no me diga nada! ¿Entonces sabe de qué? ¡No, ya no me diga nada! Oye, lo que le voy a decir. Dígame. Cuídese la espalda. ¿Me la voy a cuidar? Cuídese la espalda, porque no vaya a ser que un día de este usted tenga un accidente. ¿Y cuídese usted también? No, yo me sé cuidar muy bien. ¡Ajá! Sí. ¿Te sabe cuidar bien? ¿Qué profe lo pide ayer así? ¿Y yo? Cuídese la espalda, oye. Porque usted no me conoce. Yo me sé cuidar bien. ¿Usted sabe que yo soy mujer de todo, pero no conoce mi lado oculto de mi personalidad? Y si supiera que el que se mete conmigo, ay Dios. Pero usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe. Usted no sabe las amistades que a mí me rodean. Y usted no sabe quién es la mera sepa aquí, que no se lo voy a dar. ¿Y sabe qué voy a hacer ahorita? Se lo voy a enseñar a la vida. Véngase, véngase. No, esto no se puede quedar así. Véngase, mire. Mire, véngase, véngase. Ayúdame, mi amor. ¡Ya no se lo voy a dar! Mira, mira que asustó la policía. La voy a echar por un árbol. ¿Qué le pasa a ponerse con una mujer a usted? ¿No le da vergüenza? Pelear con las mujeres, ¿ah? Ya, deja la... Es que si le enseña esa evidencia a la amiga y a la espada y todo, se le viene abajo. La pierde a ella. Más bien, piérdela a todos. Estoy perdido si le enseña esa evidencia. ¿Perdido por qué? Y no pierde uno. No ve el gran problema que me quiere hacer esta vida. ¡Chimosa! ¿Cómo que las tres, mi amor? Pues sí, porque ¿cómo estás ahí? ¿Y sabe qué? ¿Usted no la voy a poner jamás? ¿Sabe que cómo estás ahí con ella? Ahorita, ahorita mismo vieron de la Vigayel. Mire, Nayeli. Porque... No se meta más en problemas. No, la Vigayel por usted iba a perder hasta mi amistad. Por usted. No se meta más en problemas, Nayeli. No. Yo también me voy a ir para que... Usted no me conoce. Ni usted a mí. Usted no me conoce. Usted no me conoce. Ni usted a mí, Samoyito. Ni usted a mí. Ni usted, mi amor. Usted no me conoce. Usted no sabe que está con una propia crema aquí. Mire, deme el teléfono. No se lo voy a dar. Usted no sabe también que soy yo, así que deme el teléfono. No se lo voy a dar, lo estoy diciendo. Deme el teléfono. No. No, 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 no. Déjala. 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 Esperamos. Se fue, vieja. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué? ¿De qué? Si le enseñan esa evidencia a la ave. ¿De qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Que la ave le han dejado? ¿Qué tiene? ¿Y la Fanny? ¿Qué no ya la ibas a dejar? ¿Qué va a pesar la Fanny de usted? No sé. ¿Está dispuesta a perder la amistad de ella? ¿Por mí? Te pregunto, ¿está dispuesta a perder la amistad de ella por mí? Que no sé. ¿Qué? ¿Pero usted está diciendo que la mujer chismosa llevó la evidencia? ¿Se llevó la foto y el video? Y así como es. Cuéntela así como haces con todas. Tal vez sea de casa. No, creo. Esa vieja así como es. Hasta la puede publicar en las redes sociales. Y entonces ahí sí me hacen leña. Sí. No. No, pero es que me va a conocer también. Me va a conocer. Me va a conocer. Pero entonces, ¿qué quedamos nosotros? Ya con esto ya se me vino todo abajo. Bueno, no, ya sé qué voy a hacer. Mmm, ya sé Chichi. Chichi es el novio de ella. A él le voy a decir que cuando se descuide que le quite el teléfono. Y que le borre los videos. Ahí está la solución. Y como ella supuestamente ahorita a Chichi lo quiere. Se llevan bien y todo. Sí, porque hasta se puso nada. Ah, vaya, entonces a Chichi le voy a decir. Que le borre los videos. Porque él se acerca más a ella. Que le quite el teléfono y que se los borre. Y ahí está todo. Ah, pues no, ya. Problemas solucionados. Me va a dar cuenta nadie. Esta vieja cree que a mí me ha dormido con eso. Es equivocada. Más que ahí saliste corriendo detrás de ella. No me puse a pensar en eso que le podía decir a Chichi. Y mejor que la saque corriendo porque va a tener miedo. Va a decir que yo le quería quitar el teléfono. Y le va a tener más confianza a Chichi. Ya vas a ver. Con él, con Chichi, voy a planear bien para que le quite el teléfono. Y le borre los videos. Porque esto no se va a quedar así también. Esta vieja me las va a pagar. Me las va a pagar bien. Entonces, nos vamos. 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 Tal vez no nos mira la otra. Mira, te voy a llevar hoy allá. Un lugar bien bonito. Un lugar bien bonito. Un lugar bien bonito. Un lugar bien bonito. Gracias.